En principio agradecerle a la comunidad de Urlingan, de la cual soy vecino y seguiré siéndolo, que entre su oportunidad en forma reiterada he sido beneficiado por el voto popular de la gente y poder ser el intendente de mi pueblo. Eso para mí es un orgullo realmente que he podido desarrollar con mucho esfuerzo, esmero, satisfacción con un equipo de gente que me ha acompañado y también felicitarla por el ejemplar comportamiento del día 25 de octubre del corriente año donde la gente tomó la decisión de cambiar la administración. Yo he venido soportando durante cuatro años difamaciones, insultos, de todo tipo de agresiones a través de un periódico elaborado por Hipoteca Rodríguez, conjuntamente con el profesor Coimero, como lo llamo a un connotado colega de ustedes, a alguien que dice ser periodista en Morón. Pero en los últimos días estoy viendo que no ha habido ningún tipo de voluntad por parte del intendente electo, Juanchi Zabaleta, de venir con responsabilidad a hacer una transición, a pesar de que se han presentado nota, han estado en tres oportunidades, gente designada por él y después con sorpresa uno lee en los medios que las documentaciones requeridas no le han sido entregadas y por lo tanto no han podido tomar vista. Conociendo qué tipo de persona es, conociendo qué tipo de persona lo rodea, viendo la nómina de la gente que designaba a él para venir a ver cómo estaba el municipio, nosotros tomamos los recaudos necesarios para que todo sea por escrito. Salvo dos de la nómina que él nos arrimó, el resto es toda gente de distintos distritos, fundamentalmente del distrito de Morón, y cuando él dice que no ha podido tomar vista esta gente de los contratos, como en el caso de la recolección, que está muy interesado en tomar, y me parece razonable, el acta dice absolutamente lo contrario de lo que este señor dice. Yo lamento que mienta porque va a ser aquel que conduzca los destinos del distrito donde vivo yo, mi familia y casi le diría a 200.000 habitantes de Hurlingan que no es un buen comienzo el mentir. El problema que tiene este señor, que ha mentido mucho también durante la campaña, que ha gastado infinidad de millones de pesos en la campaña, basando fundamentalmente el éxito o no de su gestión, no en sus cualidades personales, sino fundamentalmente en que el Frente para la Victoria ganará la provincia de Buenos Aires y ganará la Nación. Porque se interrumpen las visitas, después de haber estado programadas distintas visitas a las distintas áreas del municipio, se concreta a través de mail, como se ha hecho permanentemente, el día 18, que iban a venir el día 23, para recorrer distintas áreas del municipio, y evidentemente el golpe del 22 parece que no le permitió el 23 recuperarse de noviembre y a las 8 de la mañana del día lunes 23 suspendieron la visita. Y lo tenemos todo por escrito. Acá tienen ustedes, por ejemplo, el señor dice que no se le permite ver el contrato de la recolección de residuos. La gente designada por él, a través de este acta que ustedes pueden leer, dicen que han tomado vista del contrato de la recolección de residuos. Ellos tienen, como leía también en otro medio ayer, hace aproximadamente tres meses que el Consejo Deliberante está absolutamente paralizado porque ellos se niegan a concurrir a la sesión. Después de haberme comprado cinco concejales apenas él vino al distrito, acaba de hacer la última adquisición con Vicente Constantino, Constantino, perdón. Por lo tanto, no se puede lograr el quórum. Eso evita que el Consejo Deliberante pueda funcionar. Nosotros habíamos mandado una nota, como prácticamente se ha hecho a lo largo de mi gestión. Usted tiene que presentar como fecha límite el presupuesto del año siguiente, el fin de octubre. Generalmente no se llega, se pide una prórroga al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante se otorga en todos los consejos deliberantes a prórroga. Y acá se había hecho también hasta con la intención de que ellos pudieran tomar vista del presupuesto, corregir algunas cosas si querían corregir, tomar alguna medida si era conveniente para la ciudadanía poder tomarla. Pero al no presentarse, esa prórroga no fue concedida, por lo tanto nosotros seguimos funcionando con el presupuesto 2015, que la ley también nos autoriza. Y en el 2016 se va a seguir funcionando con ese presupuesto, porque ese presupuesto permite la ampliación de hasta un 10% por ley para que siga funcionando. ¡Suscríbete al canal!